Ayopaya Discoteca presenta New Bolivia Band en concierto La orquesta cruceña que se presenta en los eventos más importantes de Bolivia Ya está aquí en Barcelona 27 años en los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional New Bolivia Band en concierto La fiesta más esperada del año en la discoteca Ayopaya Este 16 de marzo a partir de las 23 horas Nos vestimos de gala para bailar al ritmo de la orquesta New Bolivia Band En la discoteca Ayopaya, Calle Big número 6, Granollers Te esperamos Hola que tal mis amigos de Barcelona, nosotros somos la New Bolivia Band Queremos invitarte este sábado 16 de marzo a nuestro gran concierto Esto será en la discoteca Ayopaya Gracias a nuestro amigo Jorge Granero Y a toda la gente linda que nos está esperando Queremos invitar a todas las comparsas Que vengan a compartir con nosotros el sabor de la New Bolivia Band Canva, que viva el Canva, carnavalero por tradición ¡Te esperamos! ¡Hola! Reserva tu mesa al 603-2542-08 Invita 1 Producciones Barcelona